¿Vale? ¿Cuál es la primera anécdota del viaje? Salimos del hotel, llegamos, nos vamos a dormir a la mañana siguiente, desayunamos tranquilamente, uy, qué bueno, uy, qué buen tiempo hace, manguita corta, no sé qué, venga, vamos a dar un paseíto, ¿vale? Ciudad de México tiene el suelo como visita mágica, ¿vale? Recordemos el suelo. El suelo es esto, en Ciudad de México. Boquetes. ¿De acuerdo? Tienes que ir mirando porque hay boquetes, grietas, los árboles con las raíces levantadas, porque claro, como hay mucho terremoto, pues está la cosa chunga. Vamos andando, todos juntos, ¿vale? Esto lo voy a contar yo porque yo estaba allí y tú no estabas, tú estabas andando con tu turbo, tú estabas con tu turbo. ¿Puedo contar mi POF primero? Bueno, cuenta tu POF. Iba yo andando y en una de estas pues me separo yo con mi padre y nos ponemos a andar los dos a hablar. No olvidemos que era la primera mañana del primer día del viaje. No, no, a los 15 minutos de salir del hotel, vamos andando mi padre y yo y de repente escucho, pero a los dos minutos de empezar a hablar escucho, ¡Papá, papá, Juan Alberto, Juan Alberto! Me doy la vuelta y veo a mi madre en el suelo, boca arriba, tirada en el suelo diciendo, ¡Revivirme, revivirme, que llevo la reina! Esto no lo decía, pero iba así, boca arriba y digo, no, me lo puedo creer. Mi madre que tiene muchos problemas de espalda, mi madre está chunga, bueno, pues ya se había metido un chochazo. En el momento que voy a contar yo lo que pasaba aquí. Íbamos curioseando por las calles viendo los locales que había, ¿no? En plan, esta tienda, esta otra, este banco, este patatín, patatán. Y entonces llegamos a un restaurante que ponía un letrero grande, grande, que ponía comida corrida. Comida corrida. Y entonces... Digo, ¿yo qué amo? Entonces, mi querida Paula se pone a hacerle un vídeo o una foto a comida corrida. Y le digo, mira Maribel, que está haciendo comida corrida, ¿tú te puedes creer? Claro, es que para ello esto significa otra cosa. Maribel, ¡pum! Un cuadrado de 15 en una pequeña, pues, en una pequeña, bueno, una zona abultada del terreno que, en fin, se torció el tobillo y se cayó, pues, así, ¡pum! Mi madre que además tiene problemas muy grandes de espalda, que como se pega un golpe durito o uno más fuerte que el otro, lo mismo, se habría jodido todo el viaje, rollo de tener que ir al hospital. ¡No es mi culpa! O sea, menos mal, menos mal, la verdad. Es verdad, estaba distraída, yo le dije lo de la comida corrida, ella andó un poquito mirando para atrás y se acabó. Que comida corrida en México significa rápida, ¿no? Sí, sí, sí. La comida rápida. Comida rápida. De que te servimos rápido, pero claro, ponen un cartén grande, comida corrida. Bueno, yo soy de Fueirola y leo comida corrida y digo, hostia puta madre. Mi pobre Maribel se estaba riendo y entonces acabó en el suelo en cuestión de 5 segundos. Y nada, la levantamos, estábamos al lado de un banquito que había en el restaurante de al lado de la comida corrida. Salía una mujer y nos dijo, salió una mujer y dijo, llevo reportando esto muchísimo tiempo porque se caen aquí dos personas al día y estoy harta y no sé qué. Se cae mi madre y se cae delante de una cafetería y la tía dice justo eso, en plan, es la tercera, no, dice cada día aquí se caen dos o tres personas al suelo. Cada día dice, lo he reportado mil veces y no me hacen ni puto caso. Digo, pues tiene que ser mi madre. Bueno, total, que empezamos el viaje. Mi madre de 62 años. ¿Tu madre tiene 62 años? ¿Estás seguro? 100%. 61, creo. ¿61? 61, creo, ¿eh? A lo mejor 61. No cumple 62 este año. Se cae. Se cae y se jode el tobillo, se le hincha. Digo, no me lo puedo creer porque claro, ahora que hacemos, tal. Tú sabes, viajar con tus padres al final y si tus padres pues ya tienen ciertos problemas de salud, físicos y tal, pues es una putada porque todo el mundo nos tenemos que adaptar. No es como, ah, ¿qué tal? Yo pues tira palote que yo me voy, ¿sabes? Joder, si mi madre está mal, no puedo andar y mi padre se queda con ella, a mí me sabría mal irme una movida. Pero bueno, por suerte le dieron un poquito de hielo tal y seguimos andando, hicimos el free tour y todo bien. Y lo que estuvimos viendo con el free tour era, pues eso, edificios tumbados. Y el del free tour nos dijo que hay edificios que saben, o sea, que han tenido que clausurar en México, han tenido que cerrar, que no viva nadie ahí porque saben que con el siguiente terremoto medio fuerte ese edificio se cae. Pero hay muchos de estos edificios que en la planta baja tienen negocios. Hay un supermercado, hay una peluquería, hay un Oxxo de estos, ¿sabes? Y yo le preguntaba al del free tour, digo, pero tío, esta gente que está en ese negocio, esa gente que está en ese Oxxo, en un edificio clausurado por terremoto, que está en el edificio agrietado, digo, si hay un terremoto y eso se viene para abajo, el Oxxo que hay abajo también se ve aceptado, ¿no? Dicen, sí. Dicen, pero prefieren como jugársela, ¿no? Hombre, sí. Y tenerlo ahí, porque esto es una calle de mucha afluencia, antes que, pero digo, y yo que aquí puede morir alguien, ¿no? Ellos viven con... Yo qué sé, no, qué susto. Viven con eso, viven sabiendo que la ciudad en cualquier momento se puede venir abajo. Pero es que un terremoto al final, o sea, no te avisa, ¿no? O sea, puede ocurrir un lunea... ¿Te imaginas el terremoto? Perdona, mira, es que el miércoles a las 5 de la tarde estoy pensando en pasar... Hostia, de puta madre, te tienen decencia, ¿sabes? No, ahí está, pero que es un poco vivir al límite de lo mismo un día, pega eso, un meneo... Que digo, que a lo mejor estamos diciendo algo que ellos saben, ¿no? O sea, perfectamente, y que se sabe en general, pero a mí me sorprende mucho pasear por esas calles pensando en cualquier momento esto puede no estar, ¿sabes? Total, total. Me sorprende cómo la gente hace su vida ahí diaria y normal y sin tener... Y con ese humor, ¿sabes lo que tú? O sea, con ese humor, no es que vaya a vivir amargado, pero te sorprende mucho el estilo de vida de allí de los mexicanos y lo risueña que es la gente y lo agradable y lo educada y tal. Y hay gente que está viviendo en el centro de Ciudad de México, ¿eh? En el centro, no te estoy hablando de irte a un barrio, no, no. En el puto centro con todos los turistas, hermano, los edificios, así, las iglesias un día hacia atrás, iglesias donde te metes, andas y te hace el cuerpo y te vas para adelante. Porque dicen que como hay un terremoto gordo como el de hace un par de años o tres, esto se va para abajo. Es muy fuerte, tío, es fuerte, la verdad. Hay un teatro, señores. Ahí sale tú diciendo algo de mi sujetado. Hostia, ¿sabes? Mejor que lo guste, ¿no? Porque yo no sabía cómo esta chavala es Gloria Serra de la Sexta y está grabando cada cinco segundos. Pues yo no sé cuándo está grabando y cuándo no tal. Bueno, pues aquí hay un... Un videazo, la verdad. El comentario era sobre el sujetador. El sujetador, que es una tela, pero él ve ahí un sujetador. Parece un sujetador, ¿no? Pues Juan Alberto no. Este teatro que se llama teatro frutería... ¿Qué coño te ríes, tío? ¿Qué pone aquí? Teatro frutería... Perdón, es que pensaba que te estabas confundiendo, estabas leyendo frutería al otro lado de la quina. Me ha hecho gracia. Ah, teatro frut, frut. Bueno, pues dicen que está encantado, ¿vale? El guía nos llevó por aquí delante y es verdad que cuando te pones aquí delante, viene por aquí una ráfaga de aire frío. Digo, cabrón, le tenéis puesto el aire acondicionado. Se ve una foto de una mujer que fue la que inauguró el teatro, que es una foto bastante perturbadora. ¿Te acuerdas tu padre ahí hablando con el tío? ¿Qué os parece? ¿Qué os dice la foto de tu padre? Bueno, es bastante perturbadora. La mujer tiene un semblante que me encantaba tu padre. ¿Mi padre? Cosita bonita. ¿Sabes lo típico de padre de que va con un guía que le está explicando y tu padre le explica las cosas al guía? No, estaba teniendo una conversación. Me iban dando y, sí, pues bueno, esto es aquí. Parece ser que en los años 70, esto estaba mal edificado. Mira, ve la grieta ahí. Y eso al final, no importa que era bajante de eso. Tu padre no es el típico que va hablándole como si supiera nada. No, no le explica. Pero que me hace gracia... Sí, le dice cosas y entonces el otro le dice, ah, sí, pues tal. También digo, para alguien que le da conversación, el del free tour, que el pobre a veces preguntaba, ¿qué les parece esto? Y todo el mundo en plan, hermano, yo estoy aguantándome un peo ahora mismo, como tú comprenderás, el edificio que tengo delante es muy bonito. A mí, por ejemplo, cuando hago free tours, me da vergüenza, ¿sabes? Me da vergüenza hablar porque tampoco sé nada. Entonces cuando preguntan, ¿cuál crees que es la diferencia de tal y tal? Yo digo, pues no sé. Y esas son mis interacciones, ¿no? Pero Juan Antonio... Mi padre es el aplicado. Juan Antonio es el aplicado. En plan, pues esto yo creo que tiene una... tiene que ver con la influencia romana o yo qué sé. Claro, 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 claro. La azteca de la época cuando lo... Yo qué sé, cualquier... Un tío culto, hermano, un tío de los que merece la pena. ¿Sabes lo que te digo? Otra cosa que me llamó mucho la atención de México, hay dos cosas que me llamó la atención. Uno, al tomate, no le decís tomate, le decís jitomate con el jí delante. Al tomate rojo le dicen jitomate y al tomate verde, tomate. Que yo a veces decía, plato de jitomate. Y es tomate normal, pero es jit. Son dos cosas. No es lo mismo. Son tomates gitanos. Y otra cosa que me sorprende, que obviamente, pues yo, la situación, yo qué sé, sociopolítica de... Si yo de México no, de México no la conozco, pero me sorprende un montón, que son una cosa como impensable aquí en España. Vas por la calle en México y venden en los puestos muñecos del presidente, tío. A veces, para vosotros a lo mejor que estéis allí os parecerá una cosa normal, pero es que, para mí, a mí me resulta rarísimo. Es como ir por la calle y que vendan muñecos de Pedro Sánchez. Piénsalo, piénsalo. Es una fumada. Vas por la calle y hay puestos donde venden camisetas, ¿sabes? Con el desto del presidente y pones el mejor presidente del mundo. ¿No lo viste? ¿Dónde viste eso? Enfrente de cuando nos paramos a que tú ibas a sacar dinero, había un puesto lleno de muñecos del presidente, de peluches. Eran peluches del AMLO. Y camisetas, no sé qué. Y me fijé en eso, dije yo, es ultra curioso esto. No he visto absolutamente nada. Y el guía, porque le pregunté al del free tour, le dije esto es muy normal aquí, es históricamente como normal que haya como merchandising de los presidentes y todo el rollo en la calle, sobre todo en las zonas turísticas. Y me dijo que sí, a pesar de que como que está la cosa dividida, pero a lo mejor no tan dividida como en otros países, ¿no? Como por ejemplo aquí, ¿no? En plan, que está la cosa dividida, pero que se vende y que dice que es normal. Eso me contó a mí. Dice, sí, se venden muñecos, tal, no sé qué. Hay gente que le tiene mucho precio y se venden muñecos, no sé qué. Y yo, es que me resultó, de verdad, una paranoia. Ir por la calle y ves esos peluches de al lado. Es como si vendes un... Eso, tío, en plan, pones un de estos del presidente y dos puestos más para allá hay peluches de Goku. ¿Sabes lo que te digo? Ah, bueno, otra cosa. Estoy diciendo lo que hay para ver lo que quieres enseñar. Esto es paranoia. Esto es paranoia fuerte, ¿eh? Esto es paranoia fuerte. Paranoia fuerte para ti, que tú no lo sabías. Yo lo sabía perfectamente. Ya, pero es paranoia fuerte de... Aunque dicen que es una tradición que... Se ve todo en las gafas de Masi. Oh, wow. Esto es que cuando en México se llega a los 15 años, se hace una fiesta donde... Es que también el nombre de la tienda Sensual Bride, ¿verdad? Y esto es para niñas de 15 años. Lo de la fiesta de quinceañeras. Ahí está. Y hacen una fiesta. Pero nos dijeron, o nos dijo el guía, que esto se hace... O sea, que como que cada vez se hace menos. Y quien lo hace son las familias al final de, dicho por el guía, de clases sociales más bajas. En plan, como que es... Ya no es... Es que no sé si antes lo hacían todo tipo de familias y tal. Antes se hacía... Esto lo dijo el guía. En clases sociales bajas también sobre todo. En España, ¿no? En España, no. ¿Cómo se va a hacer en España? En España con 15 años tú te pones un vestido de princesa y dos cerebros. Yo no lo he hecho, la verdad. Bueno. Yo sí. Que no, que antes... Ya no se hace con estos motivos. Pero antes se hacía porque las familias que no podían seguir soportando económicamente a sus hijos cuando las niñas cumplían 15 años estaban listas para casarse. Listas para que otro hombre se encargara económicamente de ellas. Era como una manera un poco fea a la hora de decirlo pero era por eso por lo que se hacía. Y la que llevaba el vestido más pomposo tiene una fiesta más increíble y más tal. Pues nada. Pues se casaría antes. Yo qué sé. Ahora ya no se hace con esa intención pero sí es verdad que es algo que... Yo es que lo veía en las telenovelas y era algo que de verdad o sea, a la chavala de 15 años era lo único que le importaba. Pero esto se puede trasladar... O sea, a nivel de importancia para las niñas es como cuando aquí hacían la comunión antes y tus padres hacían la comunión siendo tu creyente o no creyente la comunión era como hostia, qué fiesta más guapa me voy a hinchar regalos la comunión todo el mundo me felicita es verdad porque no es tu cumpleaños ni es nada ni es Navidad es una cosa concreta tienes 15 años pum llegas a los 15 años estás preparada para casarte o sea, puedes... Pero hoy en día se sigue como lo de los... Puede un muchacho echarte el ojo y si la familia y tal está de acuerdo pues ya os podéis casar muchacho, un hombre pero hoy en día se sigue haciendo con la intención de mi hija está ready para casarse el hermano tiene 15 años en teoría no en teoría ya se ha cambiado el motivo eso nos dijo él y nos contó la historia de los 15 años de Rubí el guía nos contó esa historia de una chavala mexicana que se llamaba Rubí que puso algo en Facebook de que era su fiesta de los 15 años y algo puso rollo de que iba a ser que sí que dijo estás invitado a la fiesta de 15 años de mi hija y todo el mundo se apuntó puso el padre porque era público y había como 4 millones de personas que decían que iban a asistir ahí está que bueno que al final también un poco hemos hablado viviendo en México que no sé si eran cuántos millones en Ciudad de México 27 millones 27 millones de personas y mexicanos son 120 millones o 110 millones me parece loquísimo porque ya solo solo en Ciudad de México vive casi la mitad de gente que vive en toda España en España hay 49 millones 47, 49 sí por ahí bueno bastante loco entonces claro imagínate 4 millones de personas en la Ciudad de México que decían que iban a asistir a la fiesta del 15 años de Rubí ¿qué pasa? que luego asistieron ¿cuántas personas? el tío dijo que 30.000 o 20.000 fueron a la fiesta a la fiesta ¿cómo coño van 20.000? o sea quiero decir ¿dónde hizo la fiesta tío? en el Villamarín en la Plaza del Zócaro a lo mejor que es grandísima no lo sé pues no sé ¿dónde coño hizo la fiesta? ni puñetera idea pero bueno que al final fue increíble la fiesta porque uno de los motivos también por los que se hacen estas fiestas en un rancho y que quieren que sean las más pomposas es para que se acuerde o sea para que la gente recuerde que esa niña ya tiene 15 años y como el que hace la fiesta de 15 años más memorable es el que ha ganado entonces la fiesta de Rubí desde luego Rubí ganó al final sabiendo que la fiesta iba a ser una locura llevaba comida llevaba regalos llevaba cosas de celebración es verdad mi padre explicándole México al guía mi padre explicándole a este buen hombre cómo funciona cómo funciona México bueno pues total muy bien estuvimos ahí y nos fuimos a la torre de Latinoamérica y desde la torre de Latinoamérica hay estas pedazos de vistas brutales el guía nos dio un truquito mira mira se ve todo no lo digas que se ha visto su cara antes y te lo van a meter en la cárcel no pero imagínate que no porque él dijo no digáis que lo he dicho yo pero lo dijo de broma no no sé hay un tru bueno a Zekot con la cara a él ¿sabes? ni de una banda ni polla todo el puto Zekot no lo puedo decir lo van a matar de verdad tenéis ahora mismo un puto de cachondeo que yo no puedo tener ¿vale? pero bueno está bien nos dijo un truco un truquito no pasa nada coño ya está el truco cuesta dinero que no es un truco que tú digas no ve que hijo de puta en plan nos vino a decir que se veía igual en la última torre en plan en el ático del toque cuesta más caro que en otras señores es un truco que no pasa nada nadie va a morir ¿vale? la torre en Latinoamérica esta ciudad de México tiene 48 plantas o 40 y pico y yo ha sobrevivido a todos los terremotos que ha habido o sea ¿queréis ver la torre por fuera? es increíble imagínate ahí es que no se aprecia ya pero es difícil que se aprecie con una foto esta torre de aquí que es la torre latinoamericana torre latinoamérica creo que se llama que está en el centro de Ciudad de México lleva hecha desde el año yo que sé 70 no menos supongo no me acuerdo dijo el año el tío pero no me acuerdo ha sobrevivido a todos los terremotos gordos que había en México o sea tú imagínate esto tambaleándose que ello es una locura lo alta que hay 48 pisos o 40 y pico ¿vale? pues el truco es hay tú puedes ver hay un mirador aquí arriba donde puedes ver todo Ciudad de México y tal pero hay un truquito y es que este truco lo digo yo no nos lo dijo el guía este truco lo digo yo ¿vale? yo lo descubrí hay una cafetería en la planta 38 o 37 por ahí no me acuerdo de cualera donde tú vas a la cafetería te pide un café o un agua y tienes vistas y se ve todo igual y se ve todo igual y está muy guay me estaban diciendo Dios cuando decía una torre no sé qué o sea me imaginaba una torre ¿sabes? y este edificio desde luego pues nada tiene que ver con lo que has podido imaginarte tú como algo histórico ¿no? es que al final creo que es un edificio es que es muy antiguo también el edificio es un edificio de oficinas ¿fue el primer rascacielos de Ciudad de México o de los primeros? creo que nos dijeron en un porque también nos montamos en el típico autobús este de Guiri ¿cómo se llama? el Turibús Turibús no veas el puto Turibús ahí está va a aparecer aquí está el Palacio de Bellas Artes que es precioso que a mí es lo que más me ha gustado de Ciudad de México que a ver si Juan lo puede poner sí, pero por supuesto que lo pongo ah, bueno, no qué coño sí se ve este edificio que también está hundido para atrás dale que se ve desde arriba que desde arriba es muy bonito estaba grabando con el modo cine por 3 bueno, bastante impresionante ¿no? las vistas ¿qué os parecen las vistas de México? está bien, ¿no? bastante impresionante y me encanta este plano me vuelvo loca cuando está así rosa el camión ese amarillo las palmeras y el edificio de bellar yo es que yo es que iba allí para grabar bonito a mí es lo que más ilusión me hacía Pocho Pocho vuestra puta madre Pocho como se nota que no te acostumbras ¿eh? y el vídeo tan bonito que subíos yo a mis redes sociales mamonazos que no sabéis nada de audiovisuales absolutamente todo lo que hago es Pocho un título de audiovisuales tengo yo tú no madre mía Juan Alberto bueno, total que muy bien este día y pues nos fuimos a dormir ¿no? sí porque no hay nada más que contar este día yo creo hicimos el free tour estuvimos en el centro ya está no sé qué cogimos el taxi nos fuimos esta gente se fue a comerse unos tacos yo me fui a dormir porque estaba reventado tú te fuiste también a tacos orinoco que estaban en Roma Norte en ese barrio que era como muy conocido es como una cadena conocida y estaban muy ricos nos gustaron mucho la verdad bueno estaban muy muy ricos señoras y señores empieza lo bueno ¿de acuerdo? segundo día en Ciudad de México nos fuimos a las trajineras de Xochimilco ¿vale? como nos fuimos el año pasado que son los barquitos estos donde tú vas y yo vengo de allí ¿no? entonces tú estás allí no sé qué y hay mariachi hay cosas y qué bonito el barco no sé qué el río qué bonito ¿no? muy bien una experiencia pues nada estamos allí todo el mundo voy a contar mi anécdota porque me parece súper guay ¿eh? ¿sabes cuál digo? ¿no sabes cuál digo? el año pasado y esto lo sé porque luego me lo dijeron Paula y Coral también cuando llegamos allí Xochimilco es grande ¿no? y hay muchos embarcaderos desde los que tú puedes coger tus barcas en el río ¿no? por supuesto y entonces fuimos al mismo embarcadero al que fuimos el año pasado y el año pasado cuando estábamos yendo en el taxi que por cierto desde Roma Norte o desde Condesa o desde la zona en la que estuviéramos también el año pasado tardamos en llegar ¿cuánto? una hora y pico porque es que moverse en México es una putísima pesadilla partiendo de esa base porque es que no soporto moverme en México en coche es horrible pero bueno estábamos en ese taxi y recuerdo porque me lo recordaron ellas que estando con Darío en el coche Paula Coral Juan y yo Juan llegó al millón de seguidores el año pasado bravo bravo y entonces no sé quién se dio cuenta del coche y empezamos a aplaudirle ole ole y el taxista ya empezó a preguntar ¿pero tú quién eres? ¿por qué tienes tantos seguidores? y no sé qué y por eso nos acordamos llegamos a ese embarcadero le dijimos a Juan y el tío por lo que sea el que se bajó del taxi nos empezó a grabar con el teléfono tal no sé qué hizo separar de nosotros a mí me dio un poquillo de cosa ya de verdad fue un poco pero bueno su hijo era tu fan y probablemente a lo mejor quizás esté aquí no no el hijo ni era fan ni polla el hijo era fan que no él dijo que se lo pasaría a su hijo a ver si tal pero estábamos comprando y él estaba con el teléfono así grabándonos eso lo contábamos el año pasado bueno pues total este año en un mismo taxi yendo a Xochimilco al mismo embarcadero de repente veo yo que yo he llegado al millón de seguidores y se lo dije a Juan en plan de hostia mira que fuerte tal que guay que bonito y entonces cuando luego se lo dije a la niña dijeron ¿no te acuerdas tú que el año pasado Juan? y me parece que es el taxi y el trayecto de los millones de seguidores del éxito hace este trayecto desde Roma Norte en taxi hasta el embarcadero de Xochimilco y quizás llegué a un millón de seguidores un ya está me parece oye que me parece curioso porque todo el mundo no te agradezco porque es Dulceida type story totalmente coño no pero me parece me parece una anécdota o sea me parece una casualidad bastante tocha ¿a ti no te lo parece? te vas a poner obviamente es una casualidad que te caga te vas a poner a contar tú la donde no bueno pues la verdad es que llegué y entonces la puerta y no puedo contar yo esta cosa que es súper curiosísima que no que sí coño que es curioso de verdad una barca que mi nombre la verdad que las barcas son muy bonitas es como muy icónico ¿verdad? de allí de o sea es lo típico si estás en Xochimilco tienes que ir a la bueno es que si estás en Xochimilco y no vas a la trajinera que va no sé que hay más que ve aquí esto es como lo más típico de allí ¿no? lo de las barcas que está muy bien y entiendo que si hay alguien aquí que ha estado en México y que hay yo aquí pues se ha tenido que montar las barcas estas porque es lo mega ultra turístico las barcas tienen los nombres que tú quieras y hay varias que me parece como bastante increíble ¿no? que se llaman la tóxica ah es verdad o las tóxicas o cosas así que tú llegas allí y puedes decirle quiero ponerle mi nombre a la barca y entonces te lo pintan estabas viendo que había un hombre que te ponía el nombre de quien quisiera ah que esto te lo pintan si mira por ejemplo esa que está ahí vacía yo puedo poner aquí Kakaroto Junior por ejemplo lo que pasa es que tendrás que irte una única pero habrá que habrá que pagarlo ¿no? supongo no te jode claro que hay que pagarlo te imaginas que te lo hacen gratis porque por tu cara bonita en serio tío las mujeres bueno total que ya está día siguiente nos vamos a San Miguel de Allende en autobús en un micro bus durante pues eso salimos a las 11 y media de la mañana y llegamos a las 4 y media de la tarde a San Miguel de Allende por lo que sea en ese trayecto digamos que la carretera de México tiene un poquito de baches un poquito digamos que hay un poquito de yo me levanté esa mañana y kare como una reinona ¿ahí ya te dio el diarrea? a mí esa mañana esa mañana yo me levanté y me he por el culo ah vale bueno pues aquí empezó la odisea primer momento Marisabeth se levanta y mea por el culo y nos quedaba por delante un trayecto de 4 horas 5 en un autobús con esta señora cagándose viva hicimos una parada en una gasolinera ¿vale? a 50 grados a la sombra había un loro en la gasolinera ¿lo viste? no había un loro en una esquina yo no podía ver nada Juan yo estaba mareada en ese viaje y yo antes de meterme en el bus Marisabeth hay gente cenando nada que antes de meterme en el bus dije ¿cuánto queda para que esto salga? y me dijeron 5 minutos y dije espérate aquí y fui corriendo a buscar una cafetería o algún lugar donde yo ponerme una compresa por lo que pudiera pasar porque no me sentía para nada confiada en mi orto yo decía aquí puede suceder una desgracia y yo no voy a poder controlar esto ¿eh? entonces nos metimos nos metimos en esa furgoneta en la que no cabía en la maleta y íbamos un poco lo que viene a ser aprisionaditos y yo todo el rato saliendo de Ciudad de México que yo veía que ponía ahí ponía 4 horas y 10 más o menos ¿no? en el Google Maps del señor conductor había pasado media hora y ponía en el Google Maps 4 horas y 20 y yo cada 2 por 3 notaba un calo de la punta de los pies para arriba en plan caca y ya todo el mundo con el cachondeo porque claro tardaba tanto el autobús diciendo me están creciendo las uñas de los pies o sea que o sea ahí estábamos todo el rato de cachondeo porque era nuestra forma de sobrellevar que estábamos en un autobús que quedaba un montón para llegar que eso era un traqueteo que no veía y que la mitad se estaba cagando encima bueno la mitad no ahí empecé yo ahí empecé yo a sufrir bastante y además y yo estos retortijones que te llenan de calor y encima hace un calor de la leche yo no podía a mí no me ha pasado me ha pasado muy pocas veces esto lo pasé realmente mal o sea me quería poner música pero me ponía música intentaba entretenerme y me daban ganas de vomitar porque yo estaba llena de mierda y yo no podía aquí hay que hablar con propiedad si yo me sentía de esta manera yo os lo digo lo siento no no el que se esté metiendo ahora mismo un filete de pollo en la boca que le den por culo pues no se estén viendo un directo en el que Juan ha puesto un tweet con un váter no a ver eso también es verdad eso son facts eso son facts yo no sé qué coño mira que hay fotos bonitas esta foto no vea Marisa Juan Alberto pues eres tú el que hace eso ya ya es que dime tú muy vasto es que es muy vasto pero que yo no me di cuenta en el momento como no se te da cuenta porque esta foto no la puedes subir claro esto ni la has subido porque te da vergüenza por tus padres porque tienes toda la puta maloncia en mi culo así que parece pero que no me di cuenta en el momento es que me da fotos haciéndome su padre una foto los dos y de verdad me está cogiendo el culo que eso no tiene sentido pero que en plan pero en plan así bueno total llegamos a San Miguel de Allende y la situación bueno espérate voy a contar el último tramo del autobús ya joder luego soy yo el que me enrollo joder porque es que es mi momento Juan Alberto el último tramo que pasó en el autobús no que paramos una vez a hacer cosas y yo ya dije por favor que alguien me dé un fortasec o yo me voy a morir entonces me tomé un fortasec y el fortasec bien porque ya no tenía ganas de cagarme encima pero me dio tembleque fiebre iba yo tiritando en el autobús en plan fatal o sea es que de verdad lo que hace muy mal hasta que punto el fortasec los que os cagáis vivo el fortasec hasta que punto compensa tomártelo o sea tú te estás cagando por la pata abajo y el fortasec eso te corta la diarrea pero la diarrea no te la corta y la reabsorbe tu cuerpo esa diarrea te la corta pero en algún momento la tienes que echar o sea entiendo que el fortasec yo es que nunca me lo he tomado porque me da cosas es para situaciones extremas de tengo algo muy importante que hacer y necesito no cagarme claro no pero si tú estás en tu casa o estás en un entorno controlado fortasec no no echa lo que tengas que echar y ya está he ponido chaval si es virus es peor el fortasec y yo creo que lo mío era vírico o sea porque al final yo creo que me lo pegaste tú claro es que claro entonces lo mío sería vírico y me lo tomé y me sentí fatal antes de irnos al viaje yo ya me cagué en mi casa y ya tenía fiebre pero cosa que no contamos en Andorra Yanis el día después de los England que el Yanis se bebió que esto es raro pero se le bebió como siete roncolas y se hinchó a comer y tal solo vi yo con mis propios ojos Yanis acabó de after con nosotros en casa del ricoy a las ocho y media de la mañana y el Yanis seguía con una copa en la mano tres mojitos una polla dos roncolas una polla un chupito de llague una polla y chucha y queso una polla y roncola y una polla una polla no lo sé pero roncola a saco y el Yanis se puso malo pero de cagarse y de vomitar lo mejor es que el Yanis esto era buenísimo porque nos reíamos un montón el Yanis estaba malo en el hotel y la solución de Yanis era estar de pie con cara de estar malo y hacer así que pena mi niño pobrecito así y nosotros en plan Yanis que te parece beber agua comer algo lo que sea es que no puedo no puedo no puedo estoy malo estoy malo y yo Yanis ya pero que vas a aceptar tu destino y morirte en un hotel de Andorra ¿me entiendes? o sea él se tumbó en la cama y se dejó ir o sea se tumbó se acariciaba la barriga y era en plan pero colega bebe haz algo y nos hacía gracia porque era en plan vale tú quieres morirte aquí entonces ese virus o eso que pilló Yanni creo que me lo pasó a mí yo me lo llevé para allá yo se lo pasé a esta mujer y esta mujer se lo pasó al resto de gente ¿vale? pero es que la situación de Masi cuando llegamos al hotel era esta esto es a un día de la boda no no esto es el día de la preboda que ya había una fiesta a un día de la boda oficial porque la boda era de tres días y Masi fue llegar al hotel empezar a temblar tener que meterse en la habitación ponerse un pañuelo temblar de frío cagarse vomitar no sé qué y ahí estábamos y yo para mí era surrealista en plan estamos en México nos hemos recorrido medio mundo y está esta chavala cagándose vomitando porque ha bebido de un río o sea no ha bebido de un río pero no que yo creo que no tiene pero no ha comido de un síndice claro al limpiador un río ¿me entiendes? yo creo que no tiene nada que ver con la trajenera y que era el virus de Yanis y punto ¿cómo dicen que es la venganza de Montezuma? no la maldición de Montezuma ¿y eso qué? que te caga ¿por qué? ¿y por qué quieren Montezuma? ¿Montezuma? ¿quién es? o uno que se cagaba yo lo que lo sé ¿qué dice? ¿cómo se...? búscalo eso tiene que tener una explicación ¿qué es lo de la venganza de Montezuma? bueno está que ahí ya nos pusimos bueno ella se puso sobre todo malísima pero malísima de que teníamos nosotros la preboda esta que era lo típico de ir de blanco no sé qué a un sitio ahí en San Miguel de Allende todo bonito y nos tuvimos que quedar o sea ya hubo un día de la boda o sea nos recorremos medio mundo y nos perdemos un día de la boda porque esta mujer está pintando la cama de marrón ¿vale? o sea tampoco así es una expresión pero que estaba en plan muy mal ¿sabes? la cosa es que ella estaba muy mal porque se habla de que tú también me estabas buscando claro ella estaba muy mal y yo también me puse mal ¿vale? o sea de repente estamos los dos en una habitación que era la habitación no estaba mal pero era pequeñita y el baño muy pequeño y tenía a mí estas cosas me tocan los cojones tío ¿a quién de aquí le parece bien que en un cuarto de baño haya un bate parece un sombrero ¿eh? que haya un bate y la ducha esté aquí ¿qué importa? aquí no lo entiendo Juan no pasa nada sin puerta o sea tú te estás duchando y todo lo que salpica va aquí y estás cagando mojándote los pies ¿esto qué es? es que no no entiendo otras cosas tío esto es lo más molesto de la historia sin mampara a mí no me ha molestado no me parece para tanto en Marruecos señores en Marruecos hacen lo mismo y me suda la polla lo que ganan en Marruecos pero es que esto es una mierda es que no tiene no tiene mampara tenía una mampara tenía una mampara no ¿cómo que no? no, 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 no mampara no tenía mampara no tenía tenía una mampara aquí había una mampara y esto estaba libre pero había una mampara esto era una mampara sí Marisa a ver y luego tú te pones te viste para ir a la boda te pones los zapatos y estás meando y pisando un charco que parece que te estás pisando el meao es una sensación asquerosa coño y estás cagando con los calcetines puestos y te estás chorreando el agua para acá y te estás pegando el agua con los calcetines eso es incómodo o sea te estás cagando por un lado y mojando por el otro es súper incómodo es verdad es ultra incómodo ay Dios mío bueno total que llegamos y pues eso esta mujer se cagó a diva pasé una de las peores noches que recuerdo en muchísimo tiempo horrible horrible me levanté para ir al baño intentamos cagar y a to diez veces unos dolores espantosos de barriga que yo me iba a morir Juan Alberto ya no sabía dónde meterme porque yo estaba todo ay ay fiebre fatal 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 yo pensando estoy en una zona del mundo absolutamente random y alejada no la he visto siquiera me estoy perdiendo la preboda y estoy más mala que una mierda y mañana tengo una boda mañana tengo una boda con el cuerpo nos estábamos perdiendo esto con el cuerpo de mierda que yo tenía ese día esto lo estábamos perdiendo o sea esto estaba ocurriendo en algún sitio de San Miguel de Allende y esta y yo en la habitación pues cagando en school típica fiesta así ultra tal que todo de blanco la gente poniéndose cieguísima no sé qué y nosotros en la habitación sin poder ir o sea que el primer día de la boda fue o sea a mí me parecía surrealista eso cruzarme en medio mundo para no poder ir porque me estaba cagando encima ya Juan me puso yo tengo esa suerte ¿no? yo estoy malita y Juan dice quieres que veamos algo bonito y se puso a enseñarme el vídeo de la prisión esa del cicot eso es sí se puso a ponerme vídeo y a enseñarme imágenes de pandillero encerrado y se puso a poner vídeo de cárceles de Bolivia con gente ultra chunga y metía y no sé qué me dio por ver vídeos de cárceles ¿sabes? porque me salió el vídeo del letal por cierto esto ha sido un viaje como de vacaciones familiares para ir a una boda y yo parece que hemos ido con letal crisis a Somalia a una tribu a comer ovejas crudas ¿sabes? porque quiero decir hemos vuelto cagados vomitados con fiebre y todavía no hemos contado la guinda del pastel del viaje bueno total no veo que eh esto hace el siglo que eso que nos cagamos y al día siguiente era la boda y era en plan si yo me estoy cagando o sea si yo me estoy cagando rollo me cago ¿cómo voy a ir a una boda? ¿sabes? pues señoras y señores lo conseguimos no sé cómo de verdad porque no nos tomamos nada simplemente al día siguiente nos levantamos esta mujer fue al baño unas 20 veces más o menos eh y al día siguiente nosotros nos vestimos y yo antes de salir a la boda a media hora antes de salir eh yo fui al baño y ella también bueno vivimos la situación ¿contamos eso? eso no eso fue da igual ¿tú quieres contar eso? a ver no, no, no a ver somos naturales es escatológico lo es es está eso sí es a ver no es tampoco a ver si están imaginando cosas peores ya no, a ver parece que no, no pero a ver señores los que estáis cenando lo voy a contar sin ningún tipo de detalle muy no voy a dar detalles ¿vale? no va a ser escatológico ni nada la cosa es que por lo que sea nos sincronizamos en el apretón entonces a ella le dio el apretón basto de ay, ay, ay toqué al baño fue al baño y mientras ella está al baño digo hostia digo ¿qué te queda? no lo sé Marisabeth ¿qué te queda? no lo sé Marisabeth me cago Marisabeth me cago en el pasillo me cago en el suelo Marisabeth termina Marisabeth Marisabeth tuvimos que hacer un relevo fue increíble obviamente esto no lo he hecho yo con nadie en mi vida sino la situación más baja que hemos podido vivir es que yo junto es la situación más baja de un ser humano de tener que hacer relevo pero de tener que papá ¿sabes? o sea y yo muy mal en una boda en México y tener que hacer un cambio porque nos cagamos por las patas abajo o sea fatal 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 o sea si este y yo hemos vivido eso Dios es que además fue como pasa y nos empezamos los dos a partir el culo en plan de y yo es que no te voy a explicar la situación pero o sea ¿por qué no está pasando esto? es que el momento en el que murió un relevo y me senté yo uff de verdad y yo me puse además es que el baño porque Juan para estas cosas es súper pulcro es como oye que voy al baño ¿vale? cierro la puertecita o sea es como no quiero que nadie me moleste cagando y mira que hay confianza evidentemente pues no él quiere cagar siempre en su máxima soledad no 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 pues en este baño no se podía porque no había puerta a mí no me importa cagar vamos a ver yo no voy a cagar con yo que sé con un desconocido yo para cagar necesito si hay alguien en la misma casa la puerta cerrada no? por lo menos bueno pues nos vestimos no espera espera estaba diciendo mira que guapo por favor no ah bueno ya está no es que estaba diciendo no me acuerdo da igual que este niño estaba en el váter estaba en el váter y yo recuerdo en ese momento o sea no sé si tenía un poco de fiebre o qué pero yo estaba bastante mal y recuerdo verme al espejo con unas pintas terribles imaginaos acababa de vomitar esa noche varias veces en plan fatal o sea estaba discompuesta estaba blanca fatal fatal mirándome al espejo pensando tienes la tarea de ponerte guapa eh para la boda y recuerdo estar todo el rato animándome a mi misma en plan de venga venga vale tú puedes tú puedes mientras escuchaba a Juan con su tarea y recuerdo ese momento de mi vida pensando vamos vamos que podemos pues lo conseguimos nos arreglamos y nos fuimos esto es a lo mejor 20 minutos después de de cagar fuego o sea pero es que estamos hablando de que era tan grave de que esta mujer llegó a cagar sangre o sea estábamos muy mal sí sí muy mal muy mal no tenía flora intestinal de ningún tipo y más si estaba a media hora de irse a la boda cagando sangre y era en plan que hacemos porque vamos al médico o sea era como no vamos a la boda íbamos al médico de verdad nos cruzamos en medio mundo vamos a san miguel de allende y vamos a tener que estar metido en un hospital o sea es que era de verdad fatal fatal y este vídeo no sé qué entiendo que lo grabaste porque estaba muy guapo y te grabé pero no solo pongo uno mío y yo vaya cara de reventado que tengo aquí y luego mi cara yo estoy bastante guapa sí pero tú dónde estás es que tú estás desordenado es que está muy desordenado todo si te lo he dicho más para abajo más para abajo más para abajo más para abajo ah pero es que a lo mejor ese no te lo he pasado ah sí ahí está es una foto pero es que la transición es fuerte a ver si yo hago así no pero bueno pero bueno no coño me cago en la puta que parió espera hago así el guñazo esta era la situación mira voy a ver la comparación lo que he escapado de hacer esta chavala es que es magia por eso digo para mí fue muy importante ver mi cara de mierda porque estaba hecha un culo hostia parece un ibuprofeno esta chavala la noche anterior y ya cuando fuimos para allá yo ahí estaba poniendo cara de esperanza pero vamos también te digo estaba muy mal en ese momento también muy mal lo que pasa y me cogí y el pelo de verdad no he ido yo peor peinada a una boda en toda mi puta vida horrible porque hice así me puse la cara de tu madre y no me hice ni un es que no podía no podía no podía levantar mal los brazos estaba muy cansada pero que es que no parece que es tan mala más mala que una mía a lo mejor si se te conoce yo que te conozco te veo la cara y si que te veo como que te falta vidilla energía se te ve con que dices tú esta está cansada pero si no el pelo lo peor que he llevado en mi vida en una boda ha sido ese pelo pero yo que sé es que estas son cosas que yo no me doy cuenta tío que malísimo además lo tengo cortado fatal pero el pelo no no mal 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 de aquí que digo yo hay quien me esté viendo por detrás que vergüenza pero mira coño por mucho si se nota hijo de puta estoy aquí dando ánimo y estoy aquí cagando cojones me falta brillo en la mirada claro si digo yo que tal era un mono que mal para una diarrea era un mono no no era un mono no pero bueno no no yo soy su pareja no era un mono era un vestido pero con suerte no sé por qué me compré un vestido color caca entonces pues si yo me cago es un truquito bueno si yo me cago en el forro de la vestido han puesto al final color caca caca de vestido eso es un truquito bueno en verdad tío no habría sido tan cantoso ella se llega a poner un vestido turquesa o un vestido crema y entonces mal pero vestido color chocolate café caca perfecto la verdad es que un 10 para mí te lo digo pero esto era cagándonos vivo basto basto la verdad con la botella de agua porque me cagaba por lo harto tú no fatal que fuerte tío bueno pues ya estamos fuimos para allá para la boda en la hacienda llega el último día vale estamos allí hacemos lo último de darnos una vuelta de ver aquello tal vamos a cenar todo bien y al día siguiente ya volvíamos a España el vuelo salía a la una de la tarde hora mexicana y llegábamos a España llegamos a España antes de allá a las seis de la mañana vale eh nada nos levantamos por la mañana nos duchamos empezamos a cerrar la maleta y a prepararnos para irnos te acuerdas que estábamos jugando a un juego a ver si eras capaz de meter todas las cositas que tenías por toda la habitación en cinco minutos sí porque Juan es la típica persona que dice yo puedo apurar pues yo apuro y yo ya te lo tenía todo preparadito en mi maletita y le dije porque yo muchas veces me pongo a meter cosas en su maleta para ir acelerando porque el chavalito ese toma su puto tiempo teníamos que estar ahí la y media abajo faltaban cinco minutos sale de la ducha y le digo tú ya va tú ves todas las cosas que tiene por toda la habitación ¿no? tienes cinco minutos que me voy a meter en la maleta suerte me siento en la gama a mirar porque digo no te ayudo ya porque estoy hasta las narices a ver si tú solito llegas a la hora y el otro esto lo hago en dos minutos y empieza chulito a meter las cosas en la maleta con cara de victoria nueve me acordaré siempre nueve y veintiocho de la mañana el taxi estaba ya abajo esperando para llevarnos al aeropuerto señoras y señores el directo de hoy tiene que ser corto porque a mí por primera vez después de tres años me ha vuelto a dar un ataque de hernia estaba haciendo la maleta de una forma completamente normal sin hacer ningún esfuerzo esto fue la guinda del pastel del viaje ay Dios santo pillo la sudadera para ponerla en la maleta cojo la sudadera voy a girarme y me hace la espalda pero crack yo lo escucho pero un crujío un crujío real muy fuerte además y me quedo me quedo en el sitio me quedo así o sea me quedo de pie pero así para adelante y digo hostia hostia digo más si no me puedo mover no digo no me lo puedo creer o sea reviví lo que me pasó hace tres años de que no podía moverme claro yo me cagué encima porque digo no me lo o sea que ha pasado no te cagas encima porque bueno ya lo que faltaba digo porque me acaba de crujir que ha pasado ahí dentro no he hecho ningún esfuerzo yo que sé yo estoy en el gimnasio estoy entrenando y pillo pesos grandes y no me pasa o sea quiero decir una puta sudadera que pesa no pesa nada no pesaba nada no estaba haciendo un esfuerzo y es verdad que el viaje es verdad que ha sido un tute ha sido cagarse encima ha sido venir también de los otros de Andorra de tres días de correr para cacer o sea ha sido como una cosa muy cansada ¿vale? y ha sido como una cosa muy de estrés todo el rato y de estar malo y de estar bueno y de muchas horas de coche ha sido como una cosa muy pa 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 pero y yo me petó la espalda me petó la espalda a diez minutos de irnos de México tío y tuve que bueno montarme en el taxi doce horas de no sabéis no sabéis no sabéis fue como empezó más y más y más y más y en plan uy 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 pero pero bueno quejándose de dolor que yo además no sé dónde meterme en esos momentos porque es como ¿qué hago? ¿le cojo? ¿le siento? ¿le tumbo? ¿le pongo de pie? ¿qué hago? no sabía si llamaba mi suegro yo oye nos vamos a bajar un momento porque Juan es que le ha dado un crujío en la espalda que se ha quedado tieso yo no sabía qué hacer le terminé de hacer yo la maneta mientras el pobre mío intentaba estirar intentaba moverse bajó empezó a andar literalmente como un señor anciano de 95 años fatal fatal yo angustiadísima porque digo ahora como vamos a meternos el pedazo de viaje que tenemos por delante con el niño con la espalda recién reventada mal mal o sea las piernas me temblaban cosquilleo hasta los pies toda la ciática hecha una mierda completamente así no podía erguirme no me aguantaba en pie mi madre por lo menos tenía una zaja porque mi madre tiene problemas de espalda tuve que ir con la zaja puesta por el aeropuerto y yo y yo horriblemente mal ¿qué pasa? que nos fuimos bueno a aeropuerto de México el avión que por suerte íbamos como putos reyes en el avión y yo me podía tumbar que no sé si me vino eso bien o mal bajamos abajo Juan Alberto señor de 95 años llega un coral y Paula y dice Paula ¿qué ha pasado? le contamos y me dice pues yo estoy fatal vengo de cajarme encima teníamos un nuevo un nuevo un nuevo que había caído ¿no? una nueva persona del equipo cagándose yo creo que ha sido el viaje más accidentado de mi vida es que muy fuerte tío de vomitar de cagar de romperme la espalda y yo pero de 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 verdad de todo increíble horrible tío total me pega el crujío yo a mí yo paso mucho miedo mucho mucho miedo porque no sé qué me ha pasado no sé cómo reaccionar no sé por qué no me puedo mover no sé qué me ha pasado en la espalda es que no sé porque además yo estoy ahora con el pilates estoy cuidándome la espalda ¿sabes? no estoy haciendo tanto directo también por eso mismo porque tengo un problema en la espalda y yo la espalda es una cosa muy chunga muy importante y que como se te pete la espalda y yo es morirte en vida yo no sé si hay aquí gente que tenéis problemas de espalda o familiares y tal yo he visto a mi madre sufrir con la espalda de que de pie te duele sentado te duele tumbado te duele eso no es vivir eso es una mierda eso te mata en vida de verdad porque es como no sé cómo ponerme no sé cómo estar no estoy cómodo nunca estás feliz porque estás todo el rato dolorido y yo no quiero que me pase eso ahora no te duele no, ahora estoy bien yo no quiero que me pase eso yo no quiero estar así y menos con mi edad y yo que no tengo ni 30 años yo no quiero estar así entonces yo me lo quiero cuidar y tal pero y yo con el gesto más tonto que fue agacharme a por una sudadera me cruje toda la lumbar y me quedo en el sitio nos vamos al taxi yo dolorío tal hablo con el que bueno el martes tengo que ir a un especialista a que me vire hablo con el del pilates me dice mira no te quiero armar no sé qué ha pasado exactamente tampoco te puedo hacer un diagnóstico así por lo que me cuenta pero bueno puede ser que haya habido una pequeña rotura del disco y digo pero me cago en la puta madre cómo se me ha roto a mí el disco de la espalda por agacharme por una sudadera no tiene ningún sentido tal otra gente que me dice que no creen que sea eso que seguramente sea como que simplemente te ha pegado un poco de lumbago por el cansancio acumulado de tantos días de tanto viaje de tanto estrés de cagarte encima de tantas horas de coche que todo se acumula toda la tensión en la espalda y cuando ya te relajas porque ya te vas para tu casa te hace el cuerpo y te peta pueden ser muchas cosas pero obviamente yo asustado ¿qué haces con discos todavía si es Spotify? es otra cosa que yo me pregunto total que esto fue ya la guinda del pastel del viaje me monto en el avión he hecho una mierda tal luego ese avión otro avión de Madrid para Málaga y llegamos a las 7 de la mañana el otro día y me fui por urgencia si mira a mí me dijo el médico en urgencia me dice si te ha pegado un ataque en 3 años está bien vale tú teniendo una hernia si en 3 años te pega un ataque es soportable pero si te pega un ataque cada 2 meses tú así no puedes vivir ¿sabes? obviamente ahí es donde tú te tienes que plantear el operarte la hernia ¿sabes? pero dice que si cada años te pega o es un crujillo y tienes que estar una semanita jodido pues yo dice yo personalmente no me operaría yo esperaría seguiría fortaleciendo haría ejercicio lo típico me movería una vida activa pero y yo muy mal muy mal muy mal yo no me podía creer después de todo lo que hemos pasado de cagarnos y de vomitar y de no sé qué que yo me agacha por una sudadera y me haga la espalda y me quede en el sitio digo no puede ser lo que faltaba y el taxi abajo esperando digo no puede ser así va a acabar el viaje con otro ataque de hernia después de 3 años ya se acabó y encima llega al avión y su pantalla no funciona y encima llega al avión hemos pagado una pasta por los billetes y no puedo ver John Wick 2 me cago en tu puta madre tío y se lo dije a la gente digo oye mira no ha funcionado la pantalla ahora te la reiniciamos ni puto caso al rato oye que no ha funcionado la pantalla ahora te la reiniciamos nada toma por culo no vi nada en todo el vuelo me tuve que dormir mi madre me dio un destopad yo le decía que yo le cambiaba el sitio que fuéramos a otro lado pero él no se quería mover porque le dolía muchísimo la vida moviéndose y no quería moverse entonces no se movió en la Quirón hay un traumatólogo mejor de España en Barcelona toma porque lejos yo que en teoría o sea mi intención era quedarme en Madrid descansando porque que bien he llegado y ya estoy en Madrid cuatro días tirada a la Bartola y ya luego el lunes voy a trabajar y digo teniendo este niño mío que está fatal pues nada pues yo llego y otra vez igual que con lo de Operación Triunfo que tuve que llegar corriendo cambiar la maleta no se que hice exactamente lo mismo llegué a mi casa metí una ducha cambié de una maleta a la otra compré un billete y me vino para acá tengo la misma adhesión que tu en la hernia L5 S1 eso es lo que yo tengo me duele todos los días justamente la semana pasada me dio el lumbago por tomar un zapato el dolor me duró dos semanas y aún me cuesta pararme es que es horrible de verdad es horrible y es una cosa que a mí me tiene un poco amargado porque coño pues yo no quiero vivir así si yo puedo tener el tiempo sobre todo y los recursos para curarme yo lo voy a usar ¿sabes? si yo tengo que hacer menos directo como si hiciera mucho no tengo cara no pero si yo tengo que rebajar las horas en vez de hacer directos de no hago hago dos directos a la semana pero me pego 10 horas pues si no tengo que hacerlo no lo voy a hacer porque lo primero es yo estar bien es que no puedo estar tanto tiempo aquí sentado Juan es que no puedo no puedo pero si te lo ha dicho también Iván ¿no? no lo voy a hacer